Hoy feliz de un viaje señora Lidia, es un aplauso bonito para convencer la fecha Señora Lidia deseándole que cumpla muchas ánimas de vida, que pase un momento agradable, muy feliz, muy contenta con su familia Esa persona que la aprecian y la quieren demasiado, y hoy la quieren acompañar en esta hermosa celebración Celebrando los primeros, los primeros quince porque después el otro pase el quince, ¿cierto? Entonces, es un aplauso bonito para la cumpleañera Bienvenida, ayer es que es buena bailadora de Joroco, ¿cierto? Señora Lidia Hoy quieren volverla a bailar Buena señora Lidia, con mucho cariño, esta es Renata, esperando que pase un rato agradable, que se la benduta al máximo Y que Dios la bendiga, que cumpla muchos años más de vida Esa canción dice así Cumpleañera Y el aplauso grande y bonito para la señora Lidia Hoy que dio de tu cumpleaños, señora Lidia, las flores están, que bien estás Todas las ames del campo y de la sabana, cantan alegre y contenta La luna salió, la luna salió más clara, la brisa pega más fresca, las aguas es como risa Están haciendo una fiesta, porque saben que Lidia cumple un año más, ya existe en la ciudad Y yo con toda su familia, mi hija, 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 mi hija Y que viva la compañera Que viva la compañera ¡Bravo! 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 Buen reinicio... Que se escuche para la cumpleaños de la fecha Buena señora Lidia, me imagino que es buena bailadora de bravo... ¿Cierto? Yo por ahí vi el esposo, el hombre que más la quiero testar... Se nos paquieron... Pero fue... ¡Ah, ya lo vi... Ach, ya lo vi Es una gran canción Él es el encargado de sacarla a bailar Listo, entonces... ¿Qué tal si les brindamos un aplauso grande para ellos? para que se animen a salir a bailar bien zapateados tranquilo que es como bailar vallenato, merengue, salsa champeta, incluso si saben bailar reggaetón entonces no se preocupe bueno, si salió el esposo el hilo, si es bueno, entonces un aplauso grande para la pareja de baile muy bien y ya bailamos el hilo y bien zapateados voy a estar con su permiso voy a cantar los versos que me enseñaron que siempre se me despello hace ya los cuantos años pero no dejo muy dentro por ejemplo, ahora son tierras no tienen mis nacimientos el verde es palmarita del medio corpón se está lejos es el motivo más hermoso que me pruebe este movimiento y siempre lo agradezco por haber encontrado el río en un diario completo. En mi mamá convirtió la vida de este inquieto y después tocó la piel pasando sentimiento. Me hizo vida a mi patria, proteja en el universo y me puso de regalo, corazón en el pecho. A ver en el campo completo y me arrepentí en el viento. Volvieron a las caballudas para controlar el tiempo. Tendremos un nuevo sol que ilumina este momento. Un reloj y un poeta que se iba con conca redignando. Un reloj y un poeta que se iba con conca redignando. Cada día que voy a llamar se metí de la tristeza. Conco a mis míos amigos y conmigo la gran fiesta. Y en un canto desesperada bailando hasta que amanezca fiesta. Yo cantando a mi dentro, pero con la mancoqueta. Mucho que arranque mi voz vaya perdiendo la fuerza. Pero yo soy optimista, hay un poco de diferencia. Lo que tengo a mente en plástica y a mi inteligencia. Pero así por lo que tengo en todas las puertas abiertas. ¡Bailo, bailo! ¡Bailo como un payato y un aplauso grande para la fuerza de baile! ¡Bailo, bailo, bailo! ¡Bailo, bailo, bailo! Aquí en помcas la cremina de la recompensa. Un abrazo, un mariño, un choque en el diablo de la inmensa. Allá donde hay corazones que hemos llegado alド tick. También hay un rato que le daban con naturaleza. Antes de ir más al polvo de la comuna y promesa. De llevarse otro blog por alrededor del planeta. Y que allá de nuestro lado se divulgue a toda fuerza. Música de tierra le llaman la curva de la grande pesa. Se terminó el baile. Muy bien, muy bien. Oiga, en el cátedro llama la señora Lidia. Ah, bueno, es que ahí pegadito a Villavicencio, ¿cierto? Entonces, con razón baila tan bueno el joroco, ¿cierto? Oiga, señora Lidia, quieta si nos desquitamos, los ponemos a bailar a matar ellos, a su familia. Regateme el nombre a las tres parejitas, tres tamas, y ellas salen a bailar con, cada una saca a su pareja. Lady, ¿dónde está Lady? Lady, por favor, va a salir de la pista con su parejo. María Trinidad, si es una con el parejo de la señora María. Sonia, pues ahí están las tres parejitas. Sonia saca a su parejo. Y la señora Mercedes, coñada para todos. ¿Dónde está la señora Mercedes? Alba. Entonces, la señora Alba. No, ellas sacaron las cosas, ¿no? La una que se ahoga, la otra que está... Ahí suavecito, ahí suavecito. Entonces, serían cinco parejas, la señora Alba y la señora Mercedes. Sonia, María, y... Bueno, la primera pareja que va a contar. Lady, ¿dónde está Lady? Bueno, jueganos para los bailadores. ¡Está bien, está ahí tenéis! ¡Pues las dos! ¡Pues las dos, miren! ¡Pues las dos! ¡Pues las dos! ¡Suscríbete al canal! 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 mi alma tranquila, tu moncito más de amor, como dice, vámonos, ¿cómo no voy a ir así? Si por primera vez, cuando cambia el día, te mire, mi alma tranquila, tu moncito más de amor, ¡ajá! ¡Que viva el amor! ¡Que viva los enamorados! Hoy una tercera cruzando en mi camino, una jornita de figura escultural, muy juvenil, de mejillas, otros amadas, y de castigo, una carita angelical. Hoy una tercera cruzando en mi camino, una jornita de figura escultural, muy juvenil, de mejillas, otros amadas, y de castigo, una carita angelical. Todos, ¿cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dame una prevencia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dame una prevencia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Si entre mis brazos quieres dormir y soñar. ¡Bravo! 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 Con ojos soñadores, una guita de cabaño a andar, pa' que tronjeron, que piñas muy hermosas, porque cuando se esperan, pero una pa' otra muy sin volar. No conocía el amor, no conocía el corral, no conocía el posar, sola quería vivir por el palmar. Era la potrasada, la flor de la nanaña, caballos y patrones, corrió por su cosura. Baja de la nanaña, la doña Bruna, coquetas se miraban, soltaba la cuna en la barranca, al fin se despidió, donde primavera la orilla del palmar, en que la santalló, la ceja se perdió su libertad. Y el pelo por verde y la bondura de mar, riendas no quieren seguir, ni que le pongamos ya. Está en el potrino, si oyes, el pal de la vega, la escucha la botanquita, y le lloran, esa potra la voy a tomar. La enseñarán a querer, la enseñarán a llevar, la rienda sin volar, y luego en el caries, su libertad. Algo maestro. Y así suena la agrupación, moro por su frontera. Bueno, yo vi que la que se la sabe, la va a cantar conmigo. Pero sí, las dos. Otras. La que van a escuchar, ¿la anda haciendo? Pero sí, el público te exige. No quiere el freno por verde, ni la bondura de mar, riendas no quieren sentir, ni que le pongamos ya. Y cuando está en el potrino, si oyes, el tonal de caminar, se escucha la botanquita, triste, yo no pasa por allá, la voy a tomar. La enseñarán a querer, la enseñarán a llorar, la enseñarán a llorar, y luego le daré su libertad. Por mucho cariño, sigo la El Camino de la Vida. De prisa como el viento van pasando, los días y las noches de la infancia, un ángel nos depara sus cuidados, mientras sus manos tienen la distancia. Antes que traigan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, en la truca de mi, sus serpines, en tu corazón tienen. Y brota como un malentía, la tierra se brinda el amor, sus aguas ya quieren volar, y vuela tras una ilusión, y el tercero se es la flor y la alegría. Y con la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca de un gran liderazgo, contamos un nido de amor, con el mundo que se cae en la calle, y nos corta la tapa de la vida. Y con la mujer, con la fe y la esperanza. Los frutos de la unión, que Dios bendiga, la arena del hogar, con su presencia, parece que le va a ser siendo a los hijos, con la ocasión, de la existencia. Y con los versos, y de los pelos, para que no les pare, nunca nada, para que cuando crezcan, se vean lejos, y puedan alcanzar esa felicidad. y luego cuando nos vuelvan, al menos sin decir adiós, en el día de la soledad, golpea nuestro corazón, y sobre eso, amor mío, y por el Dios. Y luego cuando nos llevan, al menos sin decir adiós, en el día de la soledad, golpea nuestro corazón, que es por esa, amor mío que te pido, por una vez, y que no la vejes, que estés contigo. ¡Páso la prueba! ¡Páso la prueba! ¡Se va con los otros! ¡Está bien! ¡Ella puede cantar! ¡Voy canta! La Biblia 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 La Biblia